Trabajo como camionero. En un viaje de los que yo siempre hago, descubrí a mi esposa con un compañero de trabajo. Viajando con él y haciendo otras cosas, lo que no le gustaba hacer conmigo. Me salí de la ruta que yo llevaba con la mercancía para seguirlos y poder ver en qué andaban ellos dos. Resulta que mi esposa era siempre 10 años menor que yo. Fue una mujer que yo conocí por carretera, pero nosotros ya llevábamos 20 años de casados. Esa mujer no podía tener hijos. Y pues yo así la acepté. Y ella siempre andaba conmigo para todos lados. Nosotros viajábamos los dos. De repente ella empieza a decirme que ya no quería viajar más conmigo, que se había cansado, que ella quería ya que yo le pusiera una casa y dedicarse a un hogar. Y así lo hice. Le puse una casa, le puse un hogar. Le puse todo a esta mujer. Cuando un día yo iba en mi recorrido, nosotros las personas camioneras siempre tenemos unos hoteles donde nosotros ya nos hospedamos. Ya como que ahí es nuestro, como nuestra familia de carretera. Y yo no me hospedé en esa noche ahí por la ruta que yo iba porque yo dije, no, yo todavía no tengo sueño y alcanzo a darle y llego a la ciudad para donde yo iba. Pero no. A mí Dios me quería mostrar una realidad. Ya habiendo pasado como dos horas del lugar donde yo siempre me hospedaba, me daba muchísimo sueño. Yo vi varias mulas en un lugar parqueadas y yo dije, bueno, aquí también me puedo llegar y acostar. Acá también duermen amigos, pues acá me voy a quedar. Yo ingreso mi camión ahí y me voy a pedir una habitación. Cuando yo llego a la recepción, yo vi por las cámaras de la recepción, porque en la recepción habían unas cámaras y yo vi por las cámaras de la recepción a mi esposa. Yo la vi en el parqueadero. Entonces yo me quedé mirando así bien y yo dije, de pronto en mi cansancio que la extraño. Y le empecé a timbrar a mi esposa. Yo miraba las cámaras de la recepción y la mujer que estaba allá sacaba el celular y colgaba la llamada. Yo dije, es ella. Le dije a la señora que no, que si solamente le iba a pagar el parqueadero de mi camión ahí, que iba a dormir dentro del camión. Yo me salí para el parqueadero y empecé a mirar a mi esposa. Mi esposa llegaba con un amigo mío a hospedarse en ese mismo lugar. Y yo decía, ¿ella qué hace acá? En un momento, ¿saben qué? Pensé que ella me estaba siguiendo. Porque ellos llegaron después. Yo pensé que ella me estaba siguiendo. Que ella tal vez sospechaba de mí. Y empecé a darle vueltas a mi camión mirando si era que de pronto mi mujer había conocido mi camión, sabía que yo estaba ahí y por eso no ingresaba a la residencia, al lugar donde nosotros nos íbamos a hospedar y donde ellos también habían llegado a hospedarse. Y no. Resulta que ella no ingresaba. Era porque ella estaba mirando cómo devolvía la llamada. A mí me empieza a sonar el teléfono y yo le contesto. Hola, mi amor, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y usted bien? Yo le dije, ¿dónde estás? Y ella me responde, yo aquí en la casa, ¿dónde más? Entonces sabía que ella no iba detrás de mí. Le dije, ah, bueno, listo. Hablamos ahí un par de cosas y le dije, mi amor, ya estoy muy cansado, me voy a acostar a dormir. Ella, bueno, listo, chao. Yo me subí al camión. Mi camión había quedado tapado por otros vehículos y estaba bien hacia la parte de atrás. El de ellos había quedado en toda la entrada. Lo que significaba que ellos no venían a pasar la noche. Venía a pasar un rato. Ellos ingresan ahí a ese hospedaje y pues la parte de donde yo tenía el camión era un muro largo y ese muro era el muro que cubría todas las, como los patios, las partes traseras de ese hospedaje. Y yo me fui mirando, yo iba saltando, iba poniendo unos baldes y iba mirando hacia los patios cuando vi a mi mujer en un jacuzzi con este amigo. Yo no conocía o no conocí por la cámara el camión del que ella se bajó. Pero cuando me quedé mirándolo que lo vi que él salió hacia el jacuzzi con mi esposa, me di cuenta que era un gran amigo mío, un colega, inclusive la persona que a mí me ayudó a entrar a trabajar a esa empresa con la que yo trabajaba, la persona que a mí me ayudó a manejar camión. Entendí que me había cobrado el favor en especie. Entendí que no era por ayudarme a mí sino por sacarme más del lado de mi esposa para poder estar con ella. Acomodé bien unos baldes y me quedé mirando cómo ellos compartían tiempo entre ellos dentro de ese jacuzzi. Decidí grabar todo y me fui. Con una rabia, con un dolor que solamente yo sabía lo que me estaba invadiendo de ahí para adelante. Se me espantó el sueño, se me quitó todo. Yo era un hombre que solo trabajaba y luchaba por esa mujer. Yo era un hombre que a veces evitaba pagar hospedajes para guardarme esa plata y podérsela dar a ella. Después me arrepentí y me devolví. Yo dije, yo necesito saber ella para dónde va. Yo lloraba por todo el camino. Yo iba en mi camión y ponía música y lloraba. y cuando yo me devuelvo me parqué siempre como a la parte de atrás donde ya había estado el puesto de mi camión y a la hora ellos salen y me voy detrás de ellos. Mi esposa, pues yo siempre guardé una distancia, pero cuando ya aclaró, cuando ya amaneció, mi esposa conoció el camión de inmediato porque yo me mantuve cerca. No sé si ella se había dormido en el camino, no sé, pero ella apenas amaneció conoció el camión y ellos aceleraban y yo aceleraba. Cuando ella me empieza a llamar, me entra la llamada de ella y me decía, ¿qué quieres? ¿Estás loco? Vas muy rápido, nos estás haciendo andar muy rápido. si ya sabes la verdad, ¿para qué me sigues? Solamente sepa que lo nuestro se acabó. Yo le dije, ¿esa era la manera de decírmelo? Ella me dijo que sí, que esa era la manera porque yo la había dejado mucho tiempo sola. Yo no la dejaba sola, ella viajaba conmigo. Fue que ella de repente se cansó y decidió empezar a viajar con otra persona. Entonces, llegué con ellos hasta donde ellos iban. Ellos no paraban. Entrando a la ciudad para donde ellos iban, había un retén y ahí ellos paran el camión y se baja mi esposa corriendo a los brazos de un policía y el policía supe que ella le había dicho algo porque el policía se viene hacia mí, me hacen bajar, me requisan, esculcan todo el camión mientras ellos se iban. Me piden los documentos y yo empecé a llorar y le dije al señor, al policía que me había parado, le dije, esa mujer que iba allá era mi esposa y le mostré el video, le dije, la acabo de descubrir en este yacuzzi con un amigo mío y usted me detiene y el policía me dijo unas palabras y dijo, ¿para qué se lastima más? Ya vio lo que tenía que ver. ¿Qué quiere? Seguirla, seguir viendo lo mismo y después perdonarla y estar con ella. Devuélvase por su camino que usted lleva mercancía para entregar. Según veo su planillo, usted no viene para este lugar. Devuélvase y evítese un problema. Un hombre con rabia no sabe lo que hace y me devolví. Y desde ahí, mi vida solo ha sido el camión. No volví a tener casa, no volví a tener mujer y no volví a saber nada de ella, aunque me llama y me manda mensajes y me pide perdón. Que la riendo, que el otro hombre la dejó. Y ese gran amigo me escribe que lo perdone, que quiere hablar conmigo porque yo me encargué de contar todo en la empresa y ya lo echaron. Y el video de publicarlo en ciertos lugares, en el grupo de camioneros para que sepan lo mal amigo que es.